hola hola todo todo mi raza bonita aquí su amiga eva moreno solamente está aquí haciendo un pequeño y corto vídeo para decirles que voy en camino a guadalajara mañana lunes 17 de julio vamos a estar en la hermosísima ciudad de guadalajara para todos aquellos que quieran consultar con eva moreno quieran ver a eva moreno si me quieres invitar a visitar tu templo tu altar hazlo ya vamos en camino a guadalajara vean por allá vamos ya en camino a la hermosa guadalajara jalisco a mi tierra así que quieres verme llama ya haz una cita o invítame a tu altar 316 440 0979 316 285 3745 y los números de mexico para que me llames y me inviten a tu altar o quieras hacer una cita conmigo es el número de mexico es 871 316 4476 y el de mar a córdoba 871 224101 llama para ver a la señora eva moreno en guadalajara te esperamos los espero bendiciones nos vemos en jalisco guadalajara 701 235 813 245 851 255 851 255 255 266 855 266 751 295 258 259 267